Para Eli León, Nasira Matos, Hermitaño, Lisbeth Martín. ¡Malditos arriba! ¡Eso! ¡Malditos arriba! ¡Eso! ¡Malditos arriba! ¡Eso! Vasito por aquí, vasito por allá. ¡Arriva, arriba! ¡Y hay en la caja! Los brazos arriba! Las manos arriba. Arriba, los brazos, arriba, lo cantamos, lo cantamos, la proforma, le he prohibido a mis ojos que no te miren más, le he prohibido a mis labios que no te besen más, como dice llanta, bien fuerte, a mi corazón le hice la proforma. Y aún tengo dudas, tienes que pagar, y aún tengo dudas, tienes que pagar, díselo Diego, díselo, cuando tienes dinero, ahí están los falsos amigos. Ahí están los falsos amores, pero cuando no hay, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Y si nada tienes, no vales ni lucha. ¿Dónde está la mancha más alegre? Pasitos arriba, salud, salud, pasitos arriba, salud, salud. Eso. Para el papito Lucas Guamán, en el cielo, con mucho cariño, siempre te recorraremos, de parte de Diego del Perú. Alócate, alócate. Las chelas, arriba, las chelas, arriba, las chelas, arriba, las chelas, arriba. Como dicen, lo cantamos, y anda. Le he prohibido a mis ojos que no te deseen más. Le he prohibido a mis ojos que no te deseen más. A mi corazón le hice una proforma. Y aún tengo deudas, deudas que pagar. Como dice, chicas, a él. A mi corazón le hice una proforma. Y aún tengo deudas, deudas que pagar. Y aún tengo deudas, deudas que pagar. No debo enamorarme para no llorar jamás. No debo ilusionarme para no llorar jamás. No debo enamorarme para no llorar jamás. No debo ilusionarme para no llorar jamás. Eso, sí. Como se baila, como se goza. Bracitos arriba, eso Bracitos arriba, eso Bracitos arriba, eso Yo quiero preguntar ¿Dónde están los hinchas de Diego del Perú? Eso Salud, salud, salud y anda Ay, ay, ay Solteras arriba, solteros arriba Solteras arriba Alócate, alócate Lo cantamos Bien fuerte, bien fuerte No, no, no me pregunten por ella ¿Pero por qué? Porque no vale la pena recordarla Ni siquiera un momento Eso ¿Cómo? No, no, no me pregunten por ella ¿Por qué? Porque no vale la pena recordarla Ni siquiera un momento ¡Ese pasito, ese pasito! Porque yo Porque yo Me olvidé de ese amor falso En brazos de otro quiero ¡Otra vez! ¡Otra vez! Porque yo Porque yo Me olvidé de ese amor falso En brazos de otro quiero Ahora sí Ahora sí Ahora sí destapa tu chela Y toma por ella Toma por ese que te pagó mal Toma por ese ingrato Que nunca te ha valorado Con ese lomanchito Pasa alegre Mira cómo baila Mira cómo goza Mira cómo baila Mira cómo goza Eso Eso Los vasos Arriba Las chelas Arriba Los vasos Arriba ¿Cómo dices? ¿Lo cantamos? Sí, me te llamo Sí, me te llamo Como si fuera la última vez No, no, no me pregunten por ella ¿Pero por qué, chicas? Porque no vale la pena recordarla Ni siquiera un momento ¡Ey, ey, ey! No, no, no me pregunten por ella ¿Pero por qué, barones? Porque no vale la pena recordarla Ni siquiera un momento ¡Esa la verdad! Porque yo Porque yo Me olvidé de ese amor falso En brazos de otro quiero Dime quién destrozó tu vida Dime quién te engañó Dime quién te amaba tanto Burlándose de tu amor Dime quién destrozó tu vida Dime quién te engañó Dime quién te amaba tanto Burlándose de tu amor Ahora sí Dime quién te amaba tanto Dime quién le salú Y tú me brindas Salú por lo que ayer lo dio Y hoy no vale el grich ¿Cómo se baila? Y yo te llamo a ver ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡San, san, san pateadito! ¡San, san, san, san pateadito! Como anoche, como anoche Vamos a recordar pasiones Con ganas, con ganas ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Eso ¿Y dónde están las mujeres? ¡Chingas un grito! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? ¡Y chingas, chingas un grito! ¿Y dónde están los varones? ¿Y chicos, chicos un siluos? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? ¡Y chingas, chingas un grito! Uy Dios mío Esto es una locura Ya estoy con calor Sácate, sácate Que se saque todo Que se saque todo